Usos y funciones de la librería D3 Recordemos que D3 es una librería de datos Javascript para la creación de visualizaciones interactivas en entornos web. Esto quiere decir que los gráficos son creados usando la librería D3, mediante el navegador web de nuestro equipo. D3 tiene como siglas Data Drive Documents, siendo su traducción literal documentos dirigidos por datos. Partamos entonces de los siguientes conceptos básicos de la librería D3. D3 es una librería de datos Javascript para permitir la visualización de datos en forma de gráficas en formato web, es decir, que los gráficos creados con D3 se visualizan en el navegador del ordenador. Permite un control total sobre la funcionalidad de las visualizaciones de datos, fundamentada en todos los componentes web. SVG, CSS, DOM, HTML5 Permite además crear visualizaciones interactivas y la manipulación de los datos base. Es importante que tengamos en cuenta también dos factores fundamentales en el uso de la librería D3. D3 no está especializado para la visualización web de grandes volúmenes de datos. El uso de la herramienta D3 requiere conocimiento de programación en HTML. El proceso de operación para el uso de la librería se descompone entonces de la siguiente manera. D3 convierte ficheros que contienen datos en visualizaciones y elementos gráficos. De esta manera, proporciona diferentes operaciones para leer ficheros como CSV, JSON y XML. Después de leídos los datos, proporciona herramientas para mapear dichos datos a elementos que componen la página web. De esta manera, D3 mapea los datos de los elementos y los atributos que lo componen, para así generar la gráfica interactiva en forma, posición y demás. Una de las principales funcionalidades de D3 son los layouts, los cuales ayudan a facilitar la creación de visualizaciones completas. El layout es una estructura ya preparada para la visualización de visualizaciones complejas. Dichas estructuras pueden ser combinaciones, estructuradas, relacionales, jerárquicas. De esta manera, vemos el layout como una especie de molde, que a partir de un fichero de entrada, más un layout adecuado, obtenemos la visualización deseada. D3 cuenta con una funcionalidad importante, la interactividad de las gráficas, que se pueden ejecutar a través de usar los siguientes principios. Primero, a nivel de ventana, utilizando las operaciones típicas como el zoom, el panning, que es desplazarnos por la visualización. Segundo, a nivel de elementos, usando hovering para añadir detalles, clicking para realizar operaciones al momento de realizar un clic y drag and drop para realizar operaciones sobre los elementos en caso de layout. Tercero, transiciones animadas, para las cuales la librería se caracteriza por proporcionar una gran cantidad disponible como diagramas de caja, gráficos de burbuja, árboles, barras, agrupaciones, entre otros. Todos estos ejemplos los podemos encontrar en la galería GitHub, que permite visualizar ejemplos creados con D3. ¡Suscríbete al canal!